¿Qué pasa con la edad de 6-7 años? También gracias a mi abuelo Emilio, que él me enseñó a vivir el terreno, a ir a buscar setas, a cazar o a pescar, que también es otra de mis grandes pasiones. Después de periplos en diferentes escuelas de hostelería, que era el precepto que me puso y me impuso mi familia, que si quería ser cocinero tenía que estudiar, en Barcelona, en Girona, en Toulouse. Después de viajar y de ser jefe de cocina de restaurantes como Montvinic o Lex y Lanzorreno, llega el momento en que me tengo que establecer solo por una necesidad interior de acabar de mostrar y de intentar transmitir toda esta filosofía de cocina a través de un sitio que fuera muy personal y muy íntimo en todos sus aspectos. Es un restaurante que evoca mi personalidad, honestidad, claridad y sobre todo pureza en el producto. Nuestra cocina está basada en el producto de temporada, en la recuperación de recetas antiguas y sobre todo de esta arqueología gastronómica. Vivimos en un país privilegiado, con un recetario inacabable, con unas temporadas inacabables a nivel de productos y pienso que esto es lo que podéis encontrar en el restaurante Sergio y Meillá. Desde platos como el suquet de pecho o el arroz de mar, que son muy tradicionales, a los cuales se les da un toque de refinamiento, a los asados tradicionales, a platos del siglo XVIII, recuperados hace poco junto al Instituto Catalogra de la Cuina y a María Ángeles Pérez Samper o cualquier otra cocina un poco más evolucionada con microverduras, sobre todo manteniendo estos gustos de pureza del territorio. Intentamos transmitir la tierra y el territorio en el plato, como decía Josep Pla, uno de nuestros escritores más célebres.